No me interesa si el señor Correa es apresado o no, no me interesa de forma particular. Ojalá, ojalá no sea culpable el presidente Correa, ojalá no sea culpable. Lastimosamente se ha portado como aquello que él mismo del SNAP. El señor Correa debe tener la certeza, la certeza, la completa certeza, de que esa justicia funciona de forma autónoma e independiente. Que no tenga ningún recelo de vetir al Ecuador, es su país, plantear el argumento de que se es un perseguido político. Lo mismo podría hacer Chapo Guzmán, pues. Cualquiera podría hacer lo mismo, declararse un perseguido político.